Pásate por el canal todos los días, porque siempre hay nuevo vídeo, pero aún así, tal y como funciona YouTube últimamente, si estás suscrito te vas a suscribir, te recomiendo muchísimo que le des a la campanita y actives las notificaciones. ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos de nuevo en Plot Party. Soy Benaneth, ya sabéis, carreritas de zombies muy ricas, muy suculentas, muy rápidas, soy un maestro, un maestro de hacer carreras y de morir, sobre todo morir se me da especialmente bien, es como un don natural en mí. Y ya sabéis que estábamos en la carrera del juego en sí, pasarnos todos los malditos niveles de un jugador, es algo que me había yo propuesto, me gustaría ver todos los mapas antes de ponernos súper a saco con el tema de secretos y esas cositas, ya sabéis que no estoy tomándome este juego muy a prisa, me lo quiero disfrutar poquito a poco, y a ello vamos. Hoy vamos a continuar con el mapa Blood Explosion, explosión de sangre, que suena muy apetecible, y le tengo ganillas, apetece, a mí me apetece, tío. Tú, Ed, ¿cómo lo llevas? ¡Ja! Mira cómo, te baila un twerk, ¿qué le puedes decir, tío? Solo puedes aplaudir, como hace él, y dejar un buen like, gracias, club del like, Ed. Todos están contigo, Ed, revienta pero a gusto. Supongo que la mecánica del mapa será bastante sencilla, que será lo que es ir reventándose contra bombas, ¿no? En general. Mira cómo hace el gusanillo. ¿Cómo no te voy a querer, Ed? ¿Cómo no te voy a querer, tío? Lo que venga con Ed lo vamos a hacer. La movida es que tenemos 20 vidas para pasar todo el nivel, y me imagino que estas no serán las únicas bombas que haya por aquí. Así que vamos a intentar conservar toda la parte de gusanillo zombie que tiene Ed ahora mismo. Yo creo que ya puedo pasar. Ahí está. ¡Repta, amigos! Es una serpiente ahora, en realidad. Vamos a ponernos el cuerpo para ver si nos podemos mover y eso, y llevamos el contador bien. O sea, se ha caído el suelo por ahí a traición. 19 vidas, y vamos a hacerlo con calma, pero bien, tío, como sabe hacerlo Ed. No sé por qué no pudo coger estos objetos de aquí, pero me da más miedo lo de los suelos falsos que otra cosa. O sea, porque si hay más zonas con bombas, yo es que soy un estratega del amor, ya lo sabes. Si hay más zonas con bombas, pues tendremos que guardar vidas para esas zonas, así que voy a intentar hacerlo con precaución. Al menos en las zonas donde no haya bombas, pues intentar no matarnos de primeras. Que sería un detalle así tonto, pero que molaría. He dicho que molaría, no que nos salga, ya lo veremos, pero de momento pues con medio cuerpo voy perfectamente por aquí. ¡Madre mía! No seré yo un pro de esto, no creo. Pero mira, en forma de cabeza, y seguimos, y llegamos al checkpoint, sí señor. Vale, no lo puedo hacer mejor para las vidas que me han dado, también te lo digo. Ahora me está apeteciendo lanzar la cabeza a lo loco, y pasarme el mapa por la pared. ¿Soy un pro o no soy un pro? ¡Mierda! Hubiera estado guapísimo pasar el mapa por ahí. Es que hay demasiadas cuchillas, y me da como miedo, pero me las puedo pasar del tirón corriendo, porque soy un puto pro. Así somos. Pero hay que tener cuidadito, madre mía, tío. Si es que no sé, Ed, por qué te metiste aquí. No sé por qué sigues corriendo, hermano. Tú salvaste ya a tu colega. Es algo que tendremos que descubrir. Estoy viendo la meta. Y tenemos checkpoint, nos quedan 16 vidas. Creo que este mapa era más fácil de lo que en principio me parecía. Ya veremos a ver, porque igual muero 50 veces en el martillo. No lo creo. No lo creo para nada, me siento optimista en este juego. Siempre se puede conseguir, Ed. Siempre que estemos juntos, hermano. Vamos a ver cómo está el martillo final. Y llegamos a Mr. Chuletita. En 2 minutos 37. Me estoy marcando unos mapas jugados muy rápido. Veis que voy a por todas, ¿no? Lava party, madre mía. ¡El suelo es lava! Cuidado, que... ¿Habéis visto esa moda? Está muy guay. Es una moda muy chula. Vamos a hacer el suelo es lava con Ed. ¿Por qué no podemos hacerlo? De hecho, es bastante más realista que en la vida real, porque aquí hay lava de verdad. Vamos a ver cómo nos lo montamos. Creo que por aquí podría pasar agachado. El suelo es maldita mente lava. Y no da buen rollo, porque me voy a chicharrar a la que caigo. Es como si viera el futuro. Además que aquí, ¿esto qué es? ¿Es una carrera de verdad o es todo destruido sin más? Porque estoy viendo patas, piernas y tal. Y creo que todas son de Hans. De estatuas de esas, de Hans. Oye, ¿y la meta de la carrera está ahí? O sea, ¿vamos a tener que dar una vuelta enorme? Estoy pensando que igual podríamos hacer algún atajo. Vamos a intentar hacerlo normal. Primero, y los trucos nos los guardamos para luego. Vale, el suelo es lava. Recuérdalo siempre, tío. El suelo es lava, tío. Vale, ten cuidado. Vamos a pillar el checkpoint. Tenemos 20 vidas para este nivel también. Como en el nivel anterior. Me preocupa un poco el tema del martilleo por aquí. Pero más o menos lo tenemos. Lo tenemos. Madre mía, ¿y me salía la primera esto? No me lo puedo creer. Lanzallamas. Ojito que nos toca una llama. Y ya sabéis que es simpático, ¿no? Y es un zombie. Pero le da por arder bastante fuerte. Y ahí lo tenemos. En fin. Vamos a lanzar la cabeza a ver si la cabeza no arde. Eso es perfecto. Tenemos que llegar hasta ese checkpoint de ahí adelante. Madre mía, demasiado fácil, tío. Esta es la estatua de Hans. Que hemos visto en anteriores niveles. Lo pienso desde aquí. Al menos se ve bastante parecida a la estatua. Pero está como destruida. ¿Qué habrá pasado aquí para que el suelo sea lava? Bonita pregunta, hermano. Pero nosotros no tenemos que hacer esas preguntas. Ah, ¿que puedo seguir corriendo por aquí? Pues adelante, ¿no? Podemos lanzar la cabeza directamente a la meta. Wow, ¿cómo abuso de las trampas? El suelo es lava y me la pela. Eso se supone que hay que tomárselo en serio. Que el suelo es puta lava. Mierda, vale. Ahora que ya nos hemos quemado. ¿Sabéis cómo os digo? Pues lo podemos intentar. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Lanza la cabeza, Ed! Tío, Ed. Ed se le ha quedado bugueada la cabeza, tío. Hay veces que se le queda pegado en el brazo. No sé por qué. Le tendrá pego a su cabeza. ¡Menuda chorrada, tío! Vale. Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si podemos hacer la trampichuela del año. Vamos. Pero lánzala, eh, tío. No llega. No llega ni de coña. Bien. Pues igual nos tenemos que hacer los saltos bien. Lo que pasa es que esto es bastante más chungo de lo que parece en un principio. Que parece chungo ya, ¿no? Sí. Pues es más chungo aún, ¿vale? Lo hemos hecho. Pero lo que pasa es que aquí no hay checkpoint. Ojo, que me la voy a jugar con un saltito maestro. ¡Vámonos! Me ha salido perfectamente y llegamos a la meta. No hacían falta trampas. Soy demasiado bueno. Dos minutos treinta y nueve. O sea, hemos visto niveles de diferentes tiempos, ¿no? Había algunos más largos. Pero la mayoría de los últimos que estamos jugando, prácticamente todos, son cortitos. Que a la vez mola, ¿eh? Porque así vemos más mapas. Pero espero que no se me acaben demasiado rápido. Me lo estoy temiendo, ¿no? Que al ser cortos le demos una caña que flipas. Bueno, con maderitas, tío. Esto me recuerda al juego ese de los palitos de... ¿Habéis jugado alguna vez? De ir quitando palitos a una torre hasta que se caiga. Al menos parece que la madera en sí no se cae. Cosa que nos vale de momento. Aunque me estoy imaginando que de alguna manera se va a destrozar. Es mi maldita imaginación. Y no sé por qué hoy no puedo coger objetos. Si no hubiera cogido alguna motosierra o alguna cosa. Este juego también tiene algunas cosillas ahí en plan bug del acceso anticipado que son una risa. Muy bien, pues vamos a pasar mierda, tío. Tío, que fallo más tonto. Vamos a pasar por aquí con unos saltitos guapos. Lo que pasa es que las cuchillas, yo qué sé, me han puesto nerviosillo. Pero no debería, tío. Lo tengo totalmente controlado. Otro checkpoint por aquí. Y aquí hay demasiadas cuchillas, hermano. Pero demasiadísimas. ¿Puedo llegar ahí? ¡Madre mía! Me he saltado medio mapa. Me he puesto nervioso. Hay que controlar los nervios. Pero se puede hacer, tío. Mira, por aquí, por ejemplo, nos podemos quedar. Mata, mata, mata en un cartel. Joder. Qué amigable todo. Vale, por aquí también lo tenemos. ¡Mierda! Vale. Estoy cerquita de algo. Creo que es un checkpoint y llegamos. Espera, ojo, ojo, tío. No te salgas. Este se quiere ir al backstage. El E. Vale. Y estamos en el checkpoint. Saltitos. Pues adelante. Pero ¿para dónde tenemos que saltar? Para acá. Eh, tío, que no aterrices con la cabeza. Qué manías. Las tontas, macho. Pudimos caer por aquí tranquilamente. Otro saltito. Madre mía, lo de los saltos mola un huevo. Junto a lo de... ¿What? Esto es una de los anuncios de carne. Junto a lo de las gallinas que volaban, creo que es una de las mecánicas que más me ha molado del juego de momento. De las nuevas que han añadido, por supuesto. Vale, tenemos unas bombas por ahí. Ojete, que caen las bolas. Vale, vale. Ed, 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 cuidado. Y por aquí a dónde vamos, tío. Vale, tenemos mierda. Me he quedado enganchado. Ahí, tío. No me lo creo, tío. El checkpoint está ahí arriba. Podemos llegar ni de coña, tío. Vale. Hay que hacerlo mejor, tío. Esa zona hay que hacerlo mejor. Me he quedado absorto con tantas bolas y tantas movidas. Mierda, creo que me va a pegar el martillo. No, no me da. Vámonos. Ed, tío. Qué manera de saltar. Loco, tío. Tienes unas manías súper locas. Vamos a ver si... Podemos llegar al checkpoint, tío. O sea, no es... No es tan difícil, Ed. No es tan difícil. No hemos llegado aquí, tío, para quedarnos en este nivel. Te lo digo. Madre mía, qué guantazo me he llevado. Vamos. Vamos, tío. Si es que sufro un poco, ¿no? Con él. Nos quedan 12 vidas. Pero se puede hacer del tirón. Solo tengo que caer bien, macho. O sea, sé que se puede perfectamente. Tiramos por aquí, por aquí. Eso es. Poquito a poquito. Suavecito, mierda. Me he quedado pillado, tío. Por favor, Ed. Sal de ahí. Sal de ahí, hermano. Pilla el checkpoint. Nos vale todo. Cago en todo lo cagable, tío. Y encima es que no lanza la cabeza bien. Estamos en la zona indicada. Solo tengo que caer bien. Lo que pasa es que las pelotas como que van chocando entre ellas y se desvían. Y eso es lo que hace que al final me golpea una de ellas, ¿sabes? Porque en principio no deberían de caer de esa forma, en realidad. Vale, entonces me voy a ir por aquí. Voy a lanzar la cabeza. Y lo hemos conseguido. Ah, ¿esa era la meta? Curiosa meta. Porque desde arriba no se veía. Vamos a ver cuál es el siguiente mapa. Patorra Tower 2. Madre mía, había un nivel de estos de torres. Creo que jugamos en la zona del principio. Y moló bastante. Patorra Tower. Era un poco dificilillo, pero se podía. Hoy nos hemos reventado otros tres mapitas. Ya sabéis, poquito a poco no lo vamos a ir pasando. Espero que os hayan gustado las carreritas de hoy de Benanet Blood Party. Y si es así y queréis que continuemos hasta el final, como siempre, ya sabéis que podéis dejar un like enorme. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.